Bueno, también tenemos que hablar de Mercedes, porque, bueno, primera victoria de su carrera deportiva, George Russell, que la verdad que podría ser perfectamente el hombre de revelación de la temporada, ¿no? Se ha visto en Russell, tío, que ha ido, o por lo menos a mí me da la sensación, que ha ido de menos a más. O sea, que ha tenido como altibajos delante de la temporada. Bueno, no te creas, ¿eh? Porque empezó muy fuerte, ¿eh? O sea, de hecho le ponían Mr. Consistency, que hacía quinto, 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 quinto todo el rato. Es verdad que ahora ha captado más podio, ¿no? Y se ha subido, joder, ahora ha ganado una carrera, ¿no? Pero yo creo que del principio a fin yo creo que ha estado bien, ¿eh? Pero es eso, o sea, me refiero a altibajos. Pero no creo que sea tanto de Russell, sino como tal del propio equipo Mercedes, que no ha tenido un coche, sobre todo a principio de temporada, para estar ahí arriba. Así es verdad que ahora, a final de temporada, se han visto las mejoras, tal y cual, y a mí lo que me da el miedo es el año que viene. Sí. Ya se han adaptado a la normativa y el año que viene ya pueden desarrollar, y pueden desarrollar mucho más que Red Bull. Claro. Claro, yo tengo ganas de ver también cómo se va a ver Mercedes ahora, porque hablamos de Red Bull, los pilotos ganadores y los pilotos número uno en Red Bull. Mercedes, cuando estén luchando por cositas, ¿cómo va a ser esto? Claro. Rosberg-Hamilton. Rosberg-Hamilton ahí, mucho ojo, ¿eh? Bueno, encima son dos ingleses, ¿no? Van a decir, no, pase usted, por favor. No, excuse me, sir. Sí, sí, totalmente. O sea, no es lo mismo. De hecho, lo hemos visto también un poco con Leclerc y Sainz, que la verdad que, bueno, se ha llevado muy bien la situación. Sainz es que es un piloto que es muy difícil, yo creo, que llevarse mal con él, ¿no? Pero, pero, quieras que no, ya había esa tensión, que no es lo mismo luchar por el quinto o sexto que luchar por el primero o segundo, ¿no? Que te estás jugando al Mundial. Vamos a ver, pero desde luego que han vuelto, ¿eh? Han vuelto y es lo que dices. Yo creo que el Mundial que viene vamos a tener una lucha muy bonita de seis, ¿no? De seis pilotos. A mí me ilusiona mucho, tío. Me ilusiona mucho el, ya no por Mercedes, porque Mercedes, bueno, ok, están ahí, pero sino por la Fórmula 1 en general y por el propio espectáculo. El poder ver carreras como la de ayer, si es verdad que Brasil favorece mucho también que haya mucho espectáculo por cómo es el circuito, pero que haya una cabeza de carrera muy sólida y que luego por la parte media poco a poco se estén igualando. Porque recordemos, Aston Martin, mirad cómo empezó y mirad todo lo que ha progresado. Aston Martin se está acercando muchísimo más también, está más consolidado en esa zona media. Entonces, que empecemos a ver una Fórmula 1 mucho más reñida en cuanto a tiempos. Ya ves. Yo lo que creo es que Ferrari no va a estar ahí, tío. ¿Cómo? Es que confío muy poco en este equipo, tío. Y me parece que Ferrari, además nos lo contaba Virutas de Goma, tío, Ferrari es un equipo que da con la tecla un año, de repente se va diluyendo poco a poco, que es un poco lo que ha ido pasando, porque empezó la temporada siendo, yo creo, el más fuerte. Sí, el más fuerte. Y ahora vemos que está un poco ahí como que sí que no todo el rato en tierra de nadie. Mercedes ha tirado mucho para arriba y Ferrari igual, una de dos, o ha sacrificado este año a saco y por eso se explicaría su bajón de rendimiento para trabajar en el año que viene. Oye, pues mira, podría ser... Vamos a aferrarnos a eso. Claro, es el clavo ardiendo que nos queda para aferrarnos. Yo me quiero aferrar a eso, tío, pero es que Ferrari tiene esa tendencia todos los años. Y mirando con Haas, mirando con, bueno, los que han motorizado Ferrari en Bahrein, el Haas haciendo el quinto de Magnussen, Ferrari tiene una cosa, tío, y es que empieza muy fuerte y poco a poco se va diluyendo, pero no es de este año. Con Alonso pasaba también. Claro, es de siempre. Pero yo, a ver, no creo que es tanto que se diluya, sino que es el típico equipo como que se pone a pensar muy pronto en la temporada siguiente. Y eso ha ocurrido en algunos años. Yo recuerdo en 2009 que prácticamente las primeras carreras ya estaban centradas en hacer el coche de 2010. Si ese es el motivo, yo, adelante, adelante y que vaya bien en 2023. Ojalá, ¿eh? Ojalá porque sería la leche. Volver a tener un Mundial con seis pilotos luchando por él me recordaría mucho, pues eso, a temporadas de 2010, 2012, ¿no? Cuando teníamos ahí a tantos pilotos. Eso era dulce, ¿eh? Ver ahí, qué bonito ver a tantos ahí en el podio, no españoles, pero bueno, casi. Yo quería también, bueno, estábamos hablando de Mercedes, nos hemos puesto a hablar de Ferrari. ¿Vosotros creéis que el año que viene Mercedes va a ser el equipo a batir o no? Yo es que, ¿sabes lo que creo? Hostia, muy buena, ¿eh? Es que podría ser. Yo no sé, ¿eh? ¿Sabes lo que creo? Que al final es un campeonato de ingenieros. Y si te das cuenta un poco, estamos volviendo a tener más o menos lo mismo que teníamos en 2021. O sea, yo creo que después de muchos años con la misma normativa, llegamos a un punto en el que al final, pues, los equipos están donde están, los mejores equipos son los equipos que tienen los mejores ingenieros y que trabajan mejor. Y aquí, aunque al principio a lo mejor unos den con la tecla adecuada y tal, y tarden más en volver a su posición natural, poco a poco están volviendo. Y Mercedes, pues, estamos viendo que otra vez vuelve a estar arriba. Y yo creo que vamos a tener una cosa bastante parecida a lo que tendríamos en 2021. Yo creo, ¿eh? Que se va a volver a repetir un poco la historia. Es que, ¿de qué sirve realmente el límite presupuestario? Yo lo estuve pensando el otro día. O sea, ¿de qué sirve realmente que todos los equipos puedan gastar lo mismo si luego al final los mejores ingenieros los va a tener o un equipo u otro? ¿Sabes? Claro. Porque al final... Bueno, a ver, está lo de que un equipo pueda utilizar más horas el túnel de viento o pueda utilizar, ¿no? Pero al final es lo que tú dices. Yo creo que es más importante la calidad de la gente con la que trabajas que a lo mejor que tengas 5 horitas más o 10 horitas más de simulador, que obviamente ayuda, ¿no? Pero o que tengas a lo mejor un poquito más de presupuesto, a lo mejor que tus rivales tal, que obviamente ayuda, pero que al final, hombre, si tienes a Adrián Niui, ¿no? Pues a mí déjame a Adrián Niui, güey, un par de horitas, ¿no? Sí, sí. Que si te viene Jesús García, vamos, aunque le pongas a trabajar día y noche, ¿no? No, hombre, eres modesto. Tú seguro que jubilarías a Adrián Niui. Lo dudo. Bueno, eres ingeniero, al menos eso es principal. Yo soy nini, o sea que de momento... Cuidado con eso. Cuidado con eso. Bueno, pues... Bueno, ingeniero informático y yo, pues, publicista, tío, ¿qué hay? No, 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 no.